Y comenzamos con la información porque ayer domingo se completó la votación en aquellas mesas electorales donde no se pudo sufragar el pasado 21 de febrero, día del referendo. Uno de estos lugares fue el Colegio 24 de Septiembre, donde la votación ese día fue suspendida a causa de la quema de ánforas. Esta vez todo se desarrolló con normalidad. Esta vez un poco lento la mesa, pero por suerte se pudo emitir el voto. Todo tranquilo, normal, sin ningún inconveniente. Por lo que se ve hay harta presencia policial, cosa que no hubo el día que fue la elección. Hubieron no más de seis policías, digamos ahorita hay cualquier cantidad. ¿Pudo emitir su voto normal? Sí, todo bien. Todo normal, la verdad, no fue como la otra vez que tuvimos problemas. ¿Pudo emitir su voto tranquilo? Sí, todo bien. No hubo problemas como la otra vez. ¿Hay harta presencia policial aquí? Sí, sí, eso le faltaba el otro domingo, esa vez con el voto. ¿Pudo votar tranquilo hoy día? Sí, al menos, al menos hemos votado tranquila, todo tranquilo. El otro recinto donde también se completó la votación ayer domingo fue en el colegio Carmen Ortiz de Peredo, en el barrio Amacas. Aquí el ambiente también fue de normalidad. Las personas que acudieron a sufragar destacaron el orden y la información de la que pudieron disponer. Como todo ciudadano emitió nuestro voto y bueno, al menos está todo normal, la atención está rápida, hay información, no como la otra vez que todo el mundo no sabía qué hacer, dónde correr. Y bueno, ya emití mi voto y ahora puedo ser tranquila mis transacciones. Sí, más que todo por los trámites del banco o para viajar, ¿no? Eso es importante. Pero gracias a Dios ya pudimos emitir nuestro voto, esperamos dos semanas, pero ya. Sí, por fin vamos a tratar de emitir el voto hoy día. ¿Cómo ha visto el movimiento aquí? Tranquilo, como lo ve, sin ninguna novedad, gracias a Dios. Para hacer trámites bancarios, viajar y porque es un deber venir a votar. Sí, con total normalidad, no había ningún problema, todo está tranquilo. ¿Ha podido votar? Sí, 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 ya voté mío. Y ya anoche el Tribunal Electoral Departamental dio a conocer los resultados oficiales de estas mesas donde votó la población nuevamente. El 60% con el 44% votó por el no ayer en nuestra ciudad. Hemos concluido con la aprobación y el cómputo del 100% de las actas de nuestro departamento. Son 7.432 actas que hemos, en este momento, concluido con la aprobación. Y bueno, los resultados finales del cómputo departamental son la opción del no, 60,44%. La opción del sí, 39,56%. Hemos logrado una participación muy importante de los electores en nuestro departamento que alcanzó al 85,57%. Es una participación muy importante, inclusive en las mesas que el día de hoy se han repetido, en las 24 mesas, la participación ha estado oscilando en 82 a 86%. Esto ya damos por concluido el referéndum constitucional 2016.